A ver, algunas particularidades de Artigas. Lo que sentí que el resto del país le dio la espalda a Artigas, ¿no? Me parece que es un país dejado a la buena de Dios. Es un departamento dejado a la buena de Dios, donde la pobreza se ve en todo. Es omnipresente. Después los campos también son muy especiales, porque si yo veo los campos de Artigas o de Rivera como interminables, los de Artigas le ganan. Los de Tacuarembó y Rivera eran interminables, pero esto parece que todo es del mismo tipo. No hay fin. Todo el campo parece que sea del mismo propietario. Y además te das cuenta que es un índice de productividad bajo. Es aburrido, la verdad que es un departamento aburrido y entendés por qué la gente no viene. Hay que hacer mucho para levantarlo. Mucho. Gracias.